Bienvenidos una semana más al repaso que desde Agronews Castilla y León hacemos a la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos a través de las cotizaciones que reflejan las lonjas o los principales mercados comunitarios mundiales. Y esta semana pues la verdad que se hace complicado hablar especialmente por lo que se refiere a los cereales. Si bien la semana marchaba normal con pequeñas subidas en algunos casos como los anunciados en la lonja de León, la verdad que la invasión por parte de Rusia de Ucrania ha provocado una auténtica revolución, un auténtico revolcón a los precios, a las cotizaciones especialmente de trigo y maíz. Y bueno pues no parece serio reflejar unos precios de la lonja que están completamente distorsionados con lo cual en esta ocasión vamos a optar por recoger los precios, los últimos datos que tenemos sobre la evolución de las cotizaciones tanto en el mercado comunitario de Euronés como en la bolsa de Chicago que son un poco la referencia mundial de este tipo de precios. Y en Euronés basta con mirar los valores que hablaban en la última sesión de una subida de casi 50 euros la cotización del trigo, estamos hablando de un precio de 344 euros por tonelada. El maíz ganaba cerca de 20-25 hasta situarse en 304 y la colza ganaba 36, también se situaba en niveles altísimos de cotización. Si esto pasaba en Europa, en ese mercado que se conoce como Renex, en Chicago estamos hablando de que el busel de 27 kilos de trigo ha subido en una semana prácticamente un 20%. Estamos hablando de cotizaciones que no se recordaban desde el año 2008 y una todavía preocupante tendencia seguramente al alza en buena parte por ese problema que se está intuyendo de las exportaciones de esos productos agrícolas y ganaderos desde Ucrania que no se puede olvidar. Es el séptimo principal exportador de trigo a nivel mundial. Por lo que se refiere al resto de producciones y de cultivos, esta amenaza más que seria que estamos teniendo de sequía está provocando un incremento muy fuerte en las cotizaciones de la paja que ya esta semana gana 4 euros y se pasa a cotizar a 44, tanto en la lonja de Segovia como en la lonja de Salamanca. Por lo que se refiere al porcino, la línea alcista que estamos recogiendo prácticamente desde el final de las navidades se mantiene en esta ocasión en el mercado segoviano. Vemos como sube 0,045 euros el kilo de porcino blanco y de tal forma que el selecto pasa a cotizar a 1,135, el normal lo hace 1,125 y el graso lo hace 1,355. Por lo que se refiere a los lechones sucede prácticamente lo mismo con una ligera subida de los precios especialmente en la lonja de Zamora que hace que los animales cotizan a 43 euros por cabeza. Esta línea alcista la está manteniendo el vacuno en las últimas semanas y así vemos como en el mercado de Salamanca sube 0,066 buena parte de las categorías tanto en la mesa de vacuno de vida como en la vacuno de carne. Precisamente en esta última destacamos la situación de los terneros de menos de 12 meses que pasan a cotizar a 4,840 euros por kilo. Así como de los añojos que dependiendo de si su volumen es superior o inferior a 350 kilos, si están por debajo de ese peso cotizan a 4,730 euros por kilo. Mientras que si están por encima de ese volumen lo hacen a 4,690 euros por kilo. Los lechazos han vivido esta semana una pequeña subida en el mercado segoviano. Ganan 5 céntimos que hace que o provoca que los animales de entre 10 y 12 kilos marquen un precio de 4,75 euros por kilo. Y los de 12 a 15 lo hagan a 4,850 euros por kilo. Y ya por finalizar destacar que el ibérico se mantiene estable sobre los precios de la semana pasada y hace que el cebo marque un precio de 2,170 euros por kilo. Mientras que el cebo de campo lo haga a 2,38 euros por kilo. Ya para finalizar es solo recordarte que si quieres mantenerte actualizado de todos los vaivenes que vivan especialmente los cereales con la situación que se está viviendo en Ucrania. Con esa invasión de Rusia por parte de Ucrania. Te recomendamos que sigas nuestra página web www.agroneuscastileon.com o bien nuestra sección en Valencia www.agroneuscastileon.com Y si quieres recibir puntualmente cada vídeo que colguemos en nuestro canal de Youtube basta que te suscribas ahora mismo pinchando en la campanita del tuyo. Y recibirás un aviso de Youtube cada vez que subamos un vídeo. La próxima semana veremos a ver cómo evoluciona esta situación tan delicada que estamos viviendo los mercados de cereales. Gracias. 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 Gracias.